Desde el jueves pasado nada saben de un joven de 24 años oriundo de Estación Araos. Es por eso que los familiares, conocidos, vecinos, decidieron visibilizar esta situación. Salieron a manifestar, lo hicieron sobre la ruta, es la ruta 302 la que conecta con esta localidad. Reclamando la búsqueda del joven de 24 años, quien está desaparecido, como decíamos recién, desde el jueves de la semana pasada. Los familiares afirman que fue visto por última vez subiendo a una camioneta, sería una camioneta Hilux, de color negro. Desde ese momento no se supo nada más de él. Lautaro vive con sus abuelos en Estación Araos. La familia pide cualquier tipo de información que permita dar con su paradero. 7 y 20 de la tarde fue la última novedad que tuvimos nosotros, que él salió de mi casa, de la casa de mi papá y de mi mamá, que él vive con él. Pero no sabíamos más nada, no tenemos ninguna información, no sé. Hemos visto en distintas redes sociales que se ha viralizado su foto. ¿Ustedes esperan encontrar alguna pista, una novedad? Que alguien nos dé alguna novedad, alguna pista, si alguien sabe, o si lo ha visto, que nos digan. Pero nos han dado muchas informaciones que lo vieron y todo es mentira, todo es mentira. Porque no tenemos ninguna novedad, digamos. ¿Eran informaciones falsas? Falsas, sí, porque nosotros fuimos y averiguamos, que lo vieron en el casino, fuimos y es mentira, todo es mentira, porque nunca figuran las cámaras del casino. Nunca se ve que hay una imagen acá, que un móvil, una Jairo 2012, entra al pueblo y sale a la media hora. Y en esa supuestamente que mis niños lo llevaron. Ajá, ¿y ahí quién iba? ¿Quién manejaba? No se ve la cámara, digamos, únicamente se ve el vehículo, no se ve cuando él sube, ni cuando él está ahí, no se lo ve porque es muy retirado la cámara de donde él está, digamos. ¿Ese vehículo, esas personas eran conocidas de él? No, no sabría decirle porque teníamos muy poco contacto con las amistades de él, digamos. ¿La mamá qué dice respecto a si iba a encontrar, iba a hacer algo? No, ella tampoco lo sabe, dice... Era un dinero que supuestamente le debían devolver al que él había prestado, nada más. Pero no tenemos más información de eso, es lo único, nada más. O sea, muy poca información de quién es ese vehículo. Que no sabemos de quién es ese vehículo, no sabemos de quién es el vehículo. ¿Y por qué él fue a encontrarse con él? Tampoco sabemos, digamos. Él estaba en mi casa, en la casa de mi papá, pintando, y salió con todas las ropitas sucias, así que no puede haber sido de algún lado, como dicen que lo vieron en el casino de las Termas, después en el casino de San Miguel. Es todo mentira, así que esa es la única información que tenemos nosotros, no sabemos nada. No sabemos el parámetro de mi hijo, él fue visto la última vez, el jueves a las 7 de la tarde en la garita de Estación Araujo. Y bueno, lo único que pido yo es que mi hijo aparezca en este momento, ¿me entiendes? Yo estoy desesperada, no sé dónde está mi hijo, se lo están buscando, no sabemos nada. Y ahora no quieren que cortemos nada, pero nadie sabe el dolor que está pasando una madre, ¿me entiendes? Todo el pueblo está unido. Lo buscamos, dicen que el rastreaje lo está buscando, que la brigada, que la infantería, mire dónde está la infantería, mire dónde está, ¿me entiendes? Y qué, no, no, quiero que él aparezca. Se lo llevaron a Camioneta Negra, no sabemos nada de él, no se sabe nada de él hasta el día de hoy.